Chicas y chicos, por fin nos dejan hablar y estamos aquí para descubrirles a todos vosotros por fin que era el secreto ese de las fotos que subíamos en Facebook, en Instagram de aquellas papadas pegaditas. Y el secreto es hoy, vamos a hablar del famoso Prostrolane Inerve. Estamos súper agradecidos a IT Pharma porque nos ha dejado colaborar con ellos en hacer este estudio, tanto mi compañero, el doctor Pérez Barreto, como yo. Prostrolane es un ácido electrónico que lleva unos péctidos que además no solo son lipolíticos, inducen a la lipolisis y además de eso hacen que esa lipolisis se mantenga en el tiempo, que hablando vulgarmente para los que no son médicos es un quemagrasa, sino que además tiene un complejo de péctidos biomiméticos que van a prevenir la flacidez de la zona. Es el único producto que hay en el mercado actualmente que va a rejuvenecer, además del doble mentón, el contorno de la cara, sin inflamación, sin efectos alvexos y que además de eso va a rejuvenecer la piel. Dicho esto, ¿cuál es el protocolo? El protocolo es un protocolo muy sencillo. Vamos a hacer unas dos jeringas por sesión, cuando estamos hablando del doble mentón, que es lo que manda la casa farmacéutica. Si queréis hacer también el reborde mandibular, y esto a veces es necesario un poco más, ya eso, cada médico tiene su librito, el protocolo son dos sesiones, son dos jeringas, yo a veces utilizo alguna más. Podéis hacer otras zonas como son adiposidades de esta zonita, justo esta grasa que se descuelga funciona genial. He tenido casos también con muy buenos resultados en el abdomen, en cartucheras, cara interna de muslos, en rodillas, la cara interna de las rodillas, así que para el corporal también ha dado muy buenos resultados y sobre todo eso, el mejorar la flacidez, las características de la piel, porque embellece mucho la piel y eso, que la diferencia de otros productos nos deja la piel muy bien pegadita, evitando la flacidez y mejorando, potenciando esos resultados. Es un protocolo de un marcaje entre 1 y 2 centímetros, depende un poco de la cantidad de grasa que hay. Vamos a poner, vaya, para tonto, una rayita, ¿vale?, de lo que viene marcado, es decir, de 0 a 1. En la zonita, haremos una sesión cada 15 días, ¿vale?, en la zona. Por supuesto, lo bueno que tiene el producto, que no hay toxicidad, el límite es, se pueden hacer varias zonas a la vez, sin ningún tipo de complicaciones, el resultado empieza a notarse a partir de la semana de puesto el producto, no hay inflamación. Bueno, tenéis en la mano una joya. ¿Por qué tenéis en la mano una joya? Porque afecta, cuando ustedes lo lean, según los péptidos que tienen, ¿vale?, los estudios que hay, que además los estudios están ahí, al tinte de metileno, no sería capaz ahora de decírselos. Vamos a pensar que yo tengo un borrador en la mano y que Marisol quiere borrarse esto. Esta es su zona en que yo voy a quitar más grasa, pero además de eso le voy a quitar un poquito aquí y le voy a quitar un poquito aquí. En esta zona voy a hacer el marcaje clásico y aquí quizá le dé un puntito, un puntito y un puntito. Dos. Y vamos marcando más o menos un centímetro. Yo prefiero la regla porque así me es más fácil. Vamos a ir a meter la aguja un centímetro, un poquito más, depende de la zonita, ¿vale?, para que llegue a tejido diposo. En esta zona vamos a ir más superficial, ¿vale?, pero justo aquí tenemos que llegar a tejido diposo. Si en casos de muchos pacientes en la zona de la nuez hay grasas, yo espaciaría, mi consejo, espaciaría los pinchazos de la zona o lo combinaría, ¿vale?, con, por ejemplo, con Inbiotec facial de la zona para reestructurar esa zona. Y luego, cuando tratamos justo hasta la zona final del cuello, si ese paciente en la zona del esternocleidomastoideo llega a esa grasa y está muy marcada, si el esternocleidomastoideo está muy caído, está muy debilitado, ¿vale?, primero exploren al paciente, háganle que el paciente gesticule, vean cómo están las bandas platismales y habrá que ver, en realidad, cómo está esa musculatura, porque si dejamos esa zona muy débil podemos producir el efecto contrario, porque por mucha piel no se queda marquita, es una aguja 30G, ¿vale?, cosas a tener en cuenta. ¿Cuándo podemos hacer este tratamiento? Se puede hacer verano, invierno, otoño, primavera, el paciente se puede maquillar inmediatamente, se recupera su vida diaria, no hay inflamación, como les dije, yo recomiendo ese día no tomar sol, si no hay hematomas puede tomar sol al día siguiente, sin problemas, si hay hematomas pues tiene que cuidarse del sol para que no se pigmente, siempre recomiendo cuando hace algún tipo de infiltración unos días sin sauna, para que no se deshidrate la zona y no altere el producto, siempre recomiendo ese día no hacer ejercicio extremo, que lo hagan antes, al día siguiente sin problema, y esos son los cuidados importantes, ¿vale? Este tipo de productos, este tipo de péctidos, está aprobado, tiene marcaje CE, es decir que podemos usarlo en todo tipo de tratamiento. ¿Con qué lo puedo combinar? Con lo que quieran de tratamiento, ¿vale? Siempre y cuando no lo hagan en la misma zona. Si a Solen en ese momento hubiésemos puesto un Botox, no pasa nada, si en este momento hubiésemos puesto unos hilos, no pasa nada, si hubiésemos puesto un relleno, no nos pasa nada, son tratamientos que se pueden combinar sin ningún tipo de problema. Como veis, es un tratamiento seguro, son cuatro péctidos importantes, únicos en el mercado, es el único producto que los tiene, ¿vale? Está aprobado, con marcaje CE, ya se los he dicho, es un gel de ácido hidrónico con estos péctidos. Efecto lipolítico, además de eso, induce la lipodisis en la zona, tiene un efecto quemagrasa, porque altera la IGF-1, y además de eso, es un producto muy seguro. Yo creo que se queden sin quedarse con esto, es un producto que se puede usar tanto a nivel corporal como a nivel facial, y lo más importante, que es el único producto que tenemos hoy en día, que además de poder usar para controlar el volumen, la celulitis y quemagrasa, que le devuelve a la piel esa belleza, esa elasticidad, que antes no teníamos. Estamos los dos súper encantados, contentísimos, le agradecemos a IT Pharma que nos haya escogido, somos los únicos médicos que han hecho el estudio de este laboratorio, y mi chica, que se ha portado como un sol, que es un sol, así que nos despedimos de vosotros, y nos vemos en otra, que todo siga igual. Un abrazo chicos. Hasta luego.